El presidente municipal de Nombre de Dios, Jesús Roldán Soto, habló del convenio que acaban de firmar con el Instituto Tecnológico de Durango para establecer un centro virtual de educación y la posible construcción de un tecnológico en cuatro hectáreas que ya han sido donadas por el ayuntamiento. Es un convenio de colaboración para que, en nombre de Dios, tenga acceso a los diferentes proyectos, principalmente en lo que es cultura y deporte. Estamos ya avanzando con lo que es el proyecto para una casa de la cultura. Y algunos campos deportivos, como es el campo de béisbol, inclusive incluimos el lienzo charro. Y un punto principal, estamos trabajando para que haya educación superior a distancia, pero entre otras cosas nos piden un requisito de un terreno de cinco hectáreas, el cual ya lo adquirimos también. Por medio del ejido, del ejido de aquí de Nombre de Dios, se va a hacer un pago, pero es significativo, es mínimo y es un área de cinco hectáreas. Para Análisis Político, César, Gaitán Gallegos.